Buenas tardes. Bueno, gracias por elegir mi charla. Esta charla es para pasar de una tienda física a una tienda online. ¿Qué sistema tenemos que tener en cuenta para poder hacer esta integración correctamente y que las dos tiendas, tanto la online como la física, lleguen a funcionar de forma correcta? Esta charla está pensada tanto para si eres desarrollador y quieres ofrecer este servicio para tus tiendas online o bien si eres una pequeña tienda física, decir, oye, quiero pasar a tienda online, pero me asusta un poco el tema este de integrar la tienda física con la tienda online o que tengo que tener en cuenta. Entonces, todos estos conceptos los vamos a ver en la charla. Bueno, yo soy Diego Nieto y me dedico a todo el tema de gestión de tiendas online con WooCommerce y a publicitarla, bueno, pues para que tengan ese huequecito. En el mercado. Entonces, en primer lugar, en la presentación quiero ver un poco cuál es nuestra situación actual, ¿vale? Digamos que en la situación actual ahora mismo hay mucha omnicanalidad. Que si no sabéis lo que es esta omnicanalidad, es lo típico de que tuve ese producto de la tienda física para probarlo, palparlo y tal y decir, bueno, pero luego me voy a mi casa, me lo pienso más tranquilo y lo compro en mi sofá desde la tienda online. O bien al revés, o bien estoy yo en mi sofá viendo la tienda online a ver qué me interesa para no perder tiempo cuando vaya a la tienda física, entrar y comprarlo, ¿vale? Estos son dos comportamientos bastante habituales y más con la pandemia que se han acentuado mucho más que la gente esté más habituada a comprar online y no le dé ya tanto miedo. Y para, bueno, para todo este sistema, para mí la mejor forma de hacer una tienda online es con commerce y wordpress. Por eso estamos aquí, evidentemente. Y lo que nos asusta un poco es ver que TPV y post hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas permisas, antes de pasar a online, a una tienda física, tenemos que tener en cuenta que esto lleva money, o sea, hay que hacer una pequeña inversión. Entonces, para eso, o sea, ¿qué tengo que tener en cuenta? Un proveedor de envío, hacer algún trato con alguna empresa de envío, ya que cada vez la logística es más importante. Cada vez la gente quiere el producto en 24 horas, el seguimiento instantáneo y todo eso. Entonces, elegí una buena compañía de envío en base a nuestros productos y en base a lo que nosotros queramos así ofrecer. Luego hay que hacer marketing digital, que es lo típico de, oye, hacer publicidad para que me conozcan. Si no, no van a saber que existe mi tienda online, ¿vale? Solo lo conocerá la gente que ya esté visitando mi tienda física. Luego voy a tener que formar a mis empleados o a mí mismo, pues, para saber gestionar el programa, tramitar un pedido, subir un producto a la web. Bueno, hay que requerir cierta formación, aunque al marketing o al desarrollo técnico de la web se encarguen otras personas. Luego, evidentemente, invertir en una buena tienda online, en el punto de venta y el hosting, pues, digamos que si tú pagas en tu tienda física la luz y el agua, o el hosting, digamos, que es ese soporte digital, ¿vale? Que nos ofrece para que la tienda online funcione. Entonces, nuestra misión. Ya sabemos que queremos nuestra tienda online, tenemos nuestra tienda física. Entonces, lo más complicado y en donde nos lastramos siempre, podemos hacer una muy buena tienda online, pero cómo enlazamos nuestra tienda física con nuestra tienda online y que ninguno de los dos procesos, digamos, perdamos el tiempo o se corrompa, por así decirlo. ¿Qué funcionalidades debe tener el programa para que funcione correctamente? En primer lugar, el más básico, sincronizar el inventario. Que, por ejemplo, si tengo yo tres juguetes de un modelo en la tienda online y en la tienda física, que si me compras en la tienda física por la mañana y luego por la tarde, cuando voy a hacer ese pedido para mandarlo por MRV, dices, anda, si los he vendido. Entonces, claro, comunicarte con el cliente online, esa autoridad que pierdes o esa confianza. Entonces, es muy importante tener todo esto bien sincronizado para que no haya estas roturas de stock. Luego, que sea escalable. Escalable en el sentido de que yo puedo empezar con una tienda física, con un cajero, ¿vale? Pero a lo mejor luego necesito otro cajero para navidades que se pueda ampliar y que dos posts con diferentes estadísticas funcionen. O si abro otra tienda en el centro comercial de mi ciudad o en otra ciudad, oye, pues también esté todo bien sincronizado y no haya ningún problema a la hora de añadir esa nueva tienda al programa. Luego, estadísticas. Que todo, bueno, que yo cada empleado pueda ver qué es lo que vende, qué tienda por separado saber la facturación de cada tienda y todo este tema. Luego, poder filtrar los pedidos, tanto de la tienda online como de la tienda física, pues para hacer nuestros propios ajustes. Luego, otro tema súper importante, que con esto siempre nos hacemos bola, que es el ticket de caja, ¿vale? O sea, que pueda ser lo más personalizado posible. Aquí tenemos un ejemplo de un ticket básico de la WordCamp España que he hecho. Como podéis ver, este es el ticket normal, que se puede personalizar, pues digamos que se pueda poner el precio, que se pueda poner la frase que nosotros queramos y, pues, un código de barras, pues para poder escanearlo y encontrar nuestra orden en el propio post. Y, por supuesto, también que tenga ticket regalo, que casi ningún post de los que hay para WooCommerce permite esta opción y, vamos, es súper importante. Y también que, como podéis ver, tenga una personalización totalmente diferente. Luego, el tema de los códigos de barras. Imaginémonos que tenemos una cola enorme, ¿vale? Y que yo tengo que ir buscando en mi post, por la categoría de camisetas, camisetas de manga corta, tal, encontrar el producto en concreto. Claro, ya la cola se nos sale y parece que tenemos un éxito abrupto en nuestra tienda física. Entonces, pues, para eso generamos nuestro código de barras para cada prenda y con la pistola, ya lo identificamos al instante y no perdemos todo ese tiempo. Como podéis ver también que el programa que vosotros uséis os deje personalizar tanto las dimensiones de la pegatina, podamos ponerle el precio, para nosotros orientarnos también, el nombre, bueno, que sea bastante personalizable ya que es algo que vamos a usar todos los días a la hora de etiquetar nuestros productos. Y si va con el programa, mucho mejor. Luego, ¿vale? Antes hemos dicho al principio que hay que trabajar la omnicanalidad. Pues que este programa, tanto de la tienda física como de la tienda online, si yo, por ejemplo, hago una newsletter en mi tienda online diciendo, oye, tal, tenéis este cupón en Navidad, oye, pues se pueda canjear también en la tienda física. Y al revés, alguien entra a la tienda física y tú le das un cupón con el típico ticket y que lo pueda canjear en la tienda online. Pues que el programa también permita esto con cupones, ya sea con sistemas de puntos de descuento, bueno, todo este tema. Luego, crear productos temporales. Volvemos otra vez. Tenemos una cola enorme. Vale, entonces, claro, nosotros en el TPV podemos escanear los productos que nosotros tenemos ya subidos a la tienda online. Pero imaginémonos que tenemos esa típica camiseta fuera de temporada, que solo quedaba una talla, está en la sección de liquidación, y no la has subido en la tienda online. Pues claro, ¿cómo lo escaneas tú o cómo dices tú? Oye, tal, ¿cómo meto en el post todo este tema? Oye, pues creando un producto temporal, que es tan fácil como darle clic, establecer un nombre identificativo para el ticket y para nosotros, saber qué producto hemos vendido, y el precio. Ese producto no se sube a la web, solo que te sirve para cobrarlo al precio que nosotros queramos. Esto también es súper importante porque si no ya la cola ya es hito rotundo. Y luego ya reembolsos de todo tipo, es decir, que te permita tanto cobrar por tarjeta, por efectivo, por cualquier método que nosotros queramos, y evidentemente que muchas veces te pagan con tarjeta, quieres devolverlo en efectivo, bueno, que el programa no te dé ningún problema. Incluso pagos por partes, que te pagan una parte en efectivo y otra parte por tarjeta. Sé que suena raro, pero cuando llevas ya dos meses con el programa ya dices, pues menos mal que estaba esta funcionalidad, Diego. Y luego un buen sistema de soporte. No es que tú des soporte al personal de la tienda o al que te viene, sino que el dueño del programa, digamos, pues que te pueda ofrecer una buena herramienta de soporte para cualquier incompatibilidad que haya en un momento determinado. Actualizaciones, ya sabéis que WooCommerce se actualiza con mucha frecuencia. Que todo eso esté bien puesto. Incluso si alguna vez queremos hacer alguna integración, oye, que nos respondan rápido. Todo eso es súper importante a la hora de tener este programa porque es que vendemos también de forma física todos los días y no nos puede fallar el programa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, es muy complicado encontrar algo para WooCommerce que tenga todas estas cosas. Muchas veces se busca el plugin gratuito, el, bueno, pues para alguna compra tal, pero si de verdad quieres ser funcional y de verdad tienes una tienda física que venda, todo lo anterior no te sirve, ¿vale? O sea, todos los plugins gratis y todo eso incluso mucho de pago no. Entonces, yo por mi experiencia, sobre todo desde la pandemia, que muchas tiendas físicas dicen, vale, quiero mi tienda online, pero ahora, claro, ¿cómo lo sincronizo y tal? Yo, sinceramente, el que mejor me ha funcionado y uso para todos los desarrollos es OpenPost, que lo tenéis en el repositorio de Zinforest. Sé que Zinforest tal, tiene sus malas críticas. Al final, fijaros quién es el desarrollador, qué actualizaciones tiene, si el programa es bueno y si está pendiente del soporte y todo eso. Eso es lo más importante cuando compramos aquí, porque al final hay muchos vendedores y muchos programas. Entonces, ¿por qué he escogido este programa? En primer lugar, porque cumple todo lo que hemos visto anteriormente, que eso para mí es súper importante. Luego puede funcionar de forma offline. ¿Cómo que puede funcionar de forma offline? Claro, tú imagínate que en tu tienda física se te va el internet por cualquier cosa. Claro, entonces dices, oye, es que yo no puedo cobrar, no puedo cobrar mediante la tienda y tal. Entonces, instalando una aplicación que tiene también el programa, podemos cobrar de forma offline. Evidentemente no se va a descontar ese inventario, pero cuando vuelva el internet, automáticamente por esa cache guardada, se nos quita ese inventario. Luego, extensiones para sincronizar otros plugins. Tiene más de 40 de los plugins clásicos que más se usan, como por ejemplo el de facturas, el de packs. O sea, que todo eso, digamos, que también lo podemos sincronizar. Y si incluso, si no tenéis alguna sincronización para vuestro plugin y es muy importante, yo he trabajado muchas veces y te lo desarrolla por un precio y tal y funciona perfectamente y de momento no ha dado ningún problema. Y por eso digo que se mantiene en el tiempo de actualizaciones y de todo, porque eso al final es lo más importante. Porque si al año ya el programa deja de funcionar, hay que buscar otro, no nos sirve para nada. Y luego ya, pues vamos a ver, oye Diego, entonces qué material se requiere para hacer yo todo este proceso. En primer lugar, un ordenador, evidentemente, o si tienes dos cajas, dos ordenadores. Luego, una impresora de tickets con tu propio papel, tinta, bueno, que lo tengas todo eso bien hecho. Una pistola de barras que sea buena, ¿vale? Que muchas veces he instalado todo este proceso y la pistola mala del chino, pues evidentemente no te va a escanear el código de barras bien o en el tiempo que tú dices que sea un microsegundo, ¿vale? Y luego ya, pues evidentemente, hacer algún contrato con tu banco y tal para tener un datáfono y poder descobrar con tarjeta, que muchas tiendas no lo permiten aún. Y luego ya, pues para terminar, las conclusiones personales que he visto, sobre todo en estos dos últimos años, de mucha gente que ha querido integrarse al mundo online desde la tienda física. Tienes que pensar, bueno, aparte de que es una inversión, como he dicho al principio y lo vuelvo a recalcar, es un nuevo canal de ventas. Verlo que no es solo vender a vuestra ciudad, es vender a toda España e incluso internacionalizarnos, porque a lo mejor ves que en Francia tu producto tira mucho más que en España. O sea, al final, digamos que es invirtiendo en tu negocio en ese sentido. Y luego aprovechan muchos costes, es decir, no estás empezando de cero, por así decirlo. Tú ya tienes ya tu inventario comprado, conoces el sector, lo sabes todo. Es decir, es solo aportar todo lo que tú ya sabes y tus productos al mundo online y invertirlo. Y además que tienes una marca local y digamos que tendrás ya muchas búsquedas en Google, una buena ficha hecha. Aprovechate de todo ese tema. Y luego también generamos mucha confianza. Mucha gente te contactará y dirá, oye, tal, sé que sois una tienda online, pero sois tienda física. Hay muchas veces que la gente pregunta, pero por tener esa confianza, ah, bueno, hay algo físico, le grabas algún vídeo con el móvil, tal. Perfecto, porque así tienes esa confianza y dices, oye, pues cualquier cosa, ahí estamos. Incluso hay gente que en épocas altas o cualquier cosa va de Barcelona a tu tienda de Madrid con tal de comprarlo físicamente o verlo bien. Porque la gente quiere ese producto, pero aún no tiene confianza en el mundo online. Y ya está, aprovecharte de ese saber hacer que tú tienes y usar bien el programa y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y nada, muchas gracias por llegar como siempre hasta aquí, hasta el final. Y ya sabéis que, bueno, en diegol.com, en mi página web, tenéis más de 180 tutoriales sobre WooCommerce, cursos de formación. O si queréis consultarme cualquier duda en el formulario sobre esta presentación, pues ya sabéis, os espero ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!